El Centro de Convivencia Ciudadana continúa con las actividades de la celebración de sus 10 años como institución a favor de las comunidades menos favorecidas del municipio. Bueno, nosotros estamos el 19 de diciembre cumpliendo 10 años en el Centro de Convivencia, el primer Centro de Convivencia Colombia fue el de Barranca Bermeja y pues en el marco de esto se han preparado unas actividades. Esta entidad nació por la necesidad de llevar la presencia del Estado al sector nororiental de Barranca Bermeja, una de las zonas más convulsionadas de la ciudad. Bueno, el Centro de Convivencia Ciudadana es un espacio que busca pues acercar las instituciones del Estado a la comunidad, ese fue como el objetivo inicial por el que se pensó crear el Centro de Convivencia justamente en la comuna número 5 de Barranca Bermeja por toda la situación de violencia que hace 10 años pues azotaba Barranca Bermeja. Y desde aquí pues hay unos espacios bien importantes de atención a la comunidad que permanentemente están pues atendiendo todas las solicitudes de la comunidad pues en busca de la convivencia pacífica. El triple C como es conocido popularmente a través de los años se ha preocupado por la búsqueda de alternativas de resolución de conflictos por medio del rescate de los valores ciudadanos. Cada dependencia tiene sus propias dinámicas, por ejemplo la inspección de policía permanentemente recibe muchas quejas de agresiones, recibe muchas quejas de invasión de espacio público, hay muchas situaciones y quiero resaltar pues que la comuna número 5 de Barranca Bermeja por los datos que nosotros tenemos es una de las comunas donde por ejemplo se violenta más a las mujeres, también es una de las comunas donde más existen problemas con la comunidad. La institución atiende a población de 50 barrios aproximadamente de las comunas 5 y 6 del puerto petrolero.